Gracias por la invitación, Ignacio Martí. Ha sido una presentación buenísima. La verdad es que me he sentido absolutamente identificado con todo lo que decías. Yo creo que todas las ideas que has transmitido, pues, digamos, estoy absolutamente alineado. Eso no quita para que me hayas quitado muchas de las ideas que iba a transmitir en mi presentación, pero como es una presentación de cinco minutos, pues no pasa nada. Entonces, lo primero que quería decir es que hablamos aquí de oportunidades de energía marina y, claro, de alguna forma mi presencia está más centrada en lo que es la eólica offshore, por el proyecto en el que estamos metidos ahora mismo. Y por qué, bueno, pues de alguna forma son proyectos que efectivamente se pueden llevar a cabo a gran escala. Bueno, de alguna forma, digamos, la evolución, digamos, como decía también Ignacio, pues ha sido una evolución de la tecnología que ha empezado hace muchos años, que ya de todas las energías eólicas marinas es la más madura. Es una zona, digamos, donde estamos desarrollando los proyectos, que es, bueno, en Europa del Norte, básicamente la zona en Inglaterra y en Alemania. Hay diversos motivos que motiva eso, pero, bueno, lógicamente en Europa del Norte tienen, bueno, Inglaterra y Alemania tienen por un lado el soporte regulatorio, tienen unas condiciones, vemos, del fondo marino en cuanto a profundidad y en cuanto a condiciones geotécnicas adecuadas, por otro lado, se lo pueden permitir y, por otro lado, pues también tienen muchísima experiencia en lo que es el sector de oil and gas. Bueno, digamos que es una tecnología que todavía, bueno, tiene un coste de generación elevado, pero que claramente la tendencia es a la baja. Y, bueno, quizás, digamos, lo que quería decir es que este tipo de proyectos en los que nos estamos metiendo solamente se pueden desarrollar por grandes empresas energéticas, por el elevadísimo volumen de inversión que supone, además, en la fase de desarrollo, incluso antes de tomar la decisión de inversión. Ahora, además, pues, digamos, para asegurar el desarrollo de esos parques, pues suelen pedir una serie de, digamos, de garantías y demás, con lo cual, digamos, que el riesgo es todavía mayor. A ver, paso. Bueno, el crecimiento lo ha descrito también Ignacio. Yo creo que se ha ido en los últimos años con incorporaciones de generación de eólica offshore pues en torno a los 1.000 megavatios por año y al último año, en el año 2015, se ha disparado pues hasta 3.000. Bueno, también había un efecto, digamos, entre el año 14 y 15, pero, bueno, se puede estar hablando de esos niveles de 1.500, 2.000 megavatios al año y la tendencia puede ser incluso todavía más creciente, para llegar a volúmenes entre 2.000 y 3.000 megavatios al año. Hombre, lo importante de esto es, de cara a la industria, las oportunidades que da, pues bueno, que da cierta, digamos, seguridad de que efectivamente por ahí, digamos, va a ir el mercado. Y yo creo que la seguridad también se transmite por el hecho de que no son proyectos, de alguna forma, son proyectos bastante palpables los que se están contando ya por los próximos años, en tanto en cuanto se ha invertido muchísimo dinero, en tanto en cuanto ya están precualificados por parte del regulador y por lo tanto, pues bueno, ya están en la fase de maduración de la parte de desarrollo. Dicho eso, y creciendo, solamente se va a crecer realmente si somos competitivos en costes. Ignacio también, digamos, ha dado muchas ideas de, bueno, dónde estamos en relación con los costes. Bueno, yo pensando un poco en nuestros proyectos, los proyectos en los que estamos, pues lógicamente, pues digamos, si piensas en las turbinas, turbinas más grandes, más eficientes, más fiables, más duraderas, si piensas en la subestación, pues quizás, digamos, que los procesos tanto de construcción como luego de transporte, como de instalación, son tremendamente caros, pues proyectos como el de Marinel, pues donde se investigan, pues digamos, posibilidades de hacer subestaciones autoinstalables, pues todo eso, pues se supone directamente una eficiencia, ¿no? Barreras, lógicamente, tenemos un montón de barreras y yo creo que desde el punto de vista regulatorio, yo creo que se ha marcado también antes que cuanta más visibilidad tengamos de la posible evolución, más seguridad haya, la industria se va a enganchar al carro y si se engancha la industria al carro, pues eso te lleva inevitablemente también a la eficiencia. Ya entrando un poco a lo que es la estrategia de Iberdola, Iberdola ha entrado hace ya unos años en lo que es el desarrollo de la energía eólica offshore, se construyó conjuntamente con Dong, un parque en el mar de Irlanda, que es el parque de West of Downsands, y un poco la estrategia que se ha seguido ha sido, pues bueno, pues ir desarrollando y construyendo y explotando parques de forma escalonada. Motivo de hacerlo así es, bueno, pues por un lado de prudencia, por otro lado, pues financiera, son unos volúmenes de inversión brutales, y por otro lado experiencia, experiencia que vamos ganando en cada uno de los proyectos, que lógicamente se puedan aplicar a los siguientes proyectos, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de gestión. En la actualidad estamos, como decía, estamos explotando ya el parque eólico offshore de West of Downsands, en el mar de Irlanda, la experiencia que estamos teniendo es una experiencia muy positiva. De hecho, pues lo que es el factor de energía, digamos, o la producción que estamos teniendo, está por encima de lo que teníamos presupuestado, con lo cual, pues todo eso facilita efectivamente a que haya más confianza en Iberdrola, haya más confianza en el sector para poder seguir empujando con estos proyectos. Y luego estamos en la construcción del proyecto eólico marino de Vickinger, en el mar Báltico, que lo estoy llevando yo. Está muy lejos, está en el norte de Alemania, pegado a Polonia. Somos un equipo que en el pico de construcción podemos estar directamente involucrados por parte del grupo Iberdrola hasta 170, 180 personas, a las cuales luego hay que sumar todas las personas, todos los trabajadores de todos los contratistas y demás. Bueno, digamos que a mí me gusta enseñar unas fotos para realmente transmitir un poco qué es aquello y que realmente por parte de todos los asistentes veáis un poco realmente dónde están las oportunidades. Porque yo veo ahí una foto de la subestación de transformación y no veo una subestación de transformación marina. Yo lo que veo es suministro de acero, veo, pues digamos, laminación, veo equipamiento eléctrico, veo grúas, veo sistemas de aire acondicionado, sistemas contra incendios, sistemas de señalización, sistemas de control, ingeniería. En definitiva, que prácticamente todos los sectores que estáis aquí representados, pues seguro que de una forma directa o indirecta podéis colaborar o habéis colaborado o podéis colaborar en el futuro en este tipo de cosas. Lógicamente, Iberdrola no puede tener contratos, o sea, 100 contratos directos y gestionar los 100 contratos directos en el proyecto, pero tenemos una estrategia de contrato, de multicontrato, pues prácticamente se resume en 10, 12 contratos importantes y esos contratos luego, pues o contratistas, ya subcontratan el resto de servicios y gestionan un poco las interfaces. Veo las cimentaciones y, bueno, pues no veo una cimentación, veo muchísimas horas de ingeniería, veo, digamos, muchísimo estudio de geotécnico, muchísimo estudio de corrosión, lógicamente, digamos, fabricación de acero, en fin, digamos que hay equipamiento eléctrico, hay absolutamente de todo ahí. Y luego en el de la izquierda, quizás la foto más curiosa es, ya una de las fotos, es una foto del proceso de construcción, hemos empezado el proceso de construcción a finales de marzo, principios de abril y eso, pues es el barco de instalación que está haciendo el hincado de pilotes y como veis, digamos, hay como dos círculos concéntricos que son cortinas de burbujas y son cortinas de burbujas que se tienen que instalar para mitigar el ruido porque tienes que proteger a los mamíferos marinos. Bueno, pues todo eso cuesta muchísimo dinero, muchísima investigación y muchísimo esfuerzo por parte de todos los contratistas involucrados. Y como no me quiero pasar de tiempo, tengo una última foto y aquí ya me quedo, pero otra vez, una foto del proceso de instalación, está sacada desde el puente del barco de instalación. Pues bueno, es un barco que no es nuestro, lo hemos contratado, pero es un barco fabricado en China. ¿Y por qué fabricado en China y no fabricado aquí? Bueno, te da como pena, ¿no? Pero bueno, veis ahí el barco, veis pilotes, veis el martillo, veis grúas, pues detrás de todo eso veis las cortinas de burbujas, otros sistemas de mitigación de ruido, bueno, pues detrás de todo eso hay muchísimo trabajo, muchísima tecnología y muchísimo contratista. ¡Gracias!